Venga, tipos de palabras en español. Simples, derivadas y compuestas. Las simples son eso, simples. Tienen un lexema que es la que le aporta el significado y un ovarionmorfema que indican ciertas características del sustantivo al que se refieren, o el adjetivo. Por ejemplo, rico rico tú lo puedes separar en rique que indica el significado de la palabra que tiene uso de dinero que tiene dinero por castigo y el morfema o, que en este caso indica género masculino. ¿Vale? Pero puede tener más. Morfema ricos tiene dos morfemas. Lexema es el que indica el significado y los morfemas lo modifican de alguna manera. Podría ser rica o rica que si no me pegan y no lo pongo en femenino. ¿Vale? Eso con respecto a las palabras como sustantivo, adjetivo hay palabras que varían los sustantivos, hay sustantivos que varían adjetivos que varían pero hay palabras que no varían por ejemplo, los adverbios no varían las preposiciones son invariables la conjunción es igual la parte que no cambia ¿La raíz o lexema? Y los más conocidos como morfemas son los de género y número masculino, femenino, singular y plural sin embargo, las palabras más chulas de todas que me gustan más a mí son los verbos porque de una andar no trabajar te saca el cintilomado ar es una terminación de infinitivo y el lexema raíz es trabaj trabaj es el lexema y ahí le empiezas a poner terminaciones que indican un montón de cosas por ejemplo si yo digo yo trabajaba nosotros trabajábamos pues aquí el morfema indica no una cosa ni dos sino un montón de cosas indica el tiempo del verbo que en este caso sería pretérito imperfecto el modo indicativo la persona primera, segunda, tercera y el singular o plural que es el número o sea que las terminaciones de los verbos que se llaman desinencias verbales indican un montonazo de cosas por eso hay tantas y son tan distintas yo creo que sí no sé si os preguntaran un verbo pero ahí está lexema morfema en las palabras normales sustantivos adjetivos palabras normales que varían como los sustantivos y los adjetivos se tiene un lexema y los morfemas flexivos que son los que indican género, número y las desinencias que son las terminaciones que tienen los verbos que indican tiempo, modo, persona y número todo junto las desinencias que son las terminaciones de los verbos indican un montón de cosas no solo género, número sino tiempo, modo, persona y número tiempo en modo indicativo subuntivo tiempo futuro presente pasado con todas las variaciones que hay la persona primera, segunda, tercera y el número si es singular o plural palabras derivadas son las que se forman a partir de la simple añadiendo prefijos o sufijos por ejemplo submarino esta palabra tiene un montón de partes tiene un prefijo que es sub luego mar que es el lexema luego in que indica algo perteneciente al mar mar marino es que pertenece al mar y luego o que indica el género porque podría ser también submarino entonces esto es una palabra compuesta marina si a ver el sustantivo submarino se refiere al aparato vale pero tú puedes tener una base de investigación submarina que sería un adjetivo vale que pertenece a debajo del mar lexema morfema morfema no esto no sería morfema esto sería un sufijo para indicar que pertenece a y un prefijo y no venga otra palabra derivada taxista tax sería el lexema y esta sería un sufijo que indica a que persona se dedica al taxi persona que se dedica columnista persona que diga a escribir columnas venga otra equilibrista persona que diga hace equilibrio otra que sea derivada spiderman no spiderman es compuesta spiderman es compuesta en todos los idiomas hace más o menos lo mismo otra palabra es esa derivada se te la acabo de inventar si sería prefijo ip si si otra de la vida corriente y normal un prefijo del latín y del griego ¿cómo? pre-entreno pre-entreno pre-entrenamiento eso te la acabo de inventar tú eso te la acabo de inventar tú en fin pre-entrenamiento vamos a ver aquí el esema entren de entrenar vale pre es un prefijo guiamiento ¿qué es? actividad actividad de entrenar sí, sí o sea un sustantivo que indica la actividad de entrenar entrenar entrenamiento de comer viene comercio que es lo mismo la actividad que te sirve para comer y de beber bebercio lo que es aprender el lenguaje palabras compuestas están formadas por dos palabras juntas y las hay perfectas e imperfectas perfectas cuando se juntan las dos palabras por ejemplo corre ve y dile eres un corre ve y dile nunca lo habías escuchado corre ve y dile le cuenta algo a alguien y le lo está contando a todo el mundo eres un corre ve y dile otra otra que se mueve automáticamente esta es perfecta porque las dos palabras van a unir y se ha formado una palabra a partir de las dos otra paraguas paraguas si cortas y ahora las imperfectas que son las que no van unidas o van con un dión por ejemplo oye pornografía sí, sí es compuesta pornografía es compuesta sí sí claro y porno es porno por ejemplo físico-química propiedades físico-químicas de un compuesto van con un dióncito más palabras no, baloncesto es compuesta normal sí físico-química ¿qué más? que vayan con guión aquí viene un ejemplo fuegos artificiales que no llevan ni guión pero se refiere a una realidad de la que no puede separar las dos palabras es decir lo de artificiales a ver si yo enciendo un mesero también es un fuego artificial yo no pero cuando yo enciendo un mesero si un fuego artificial ¿por qué no? es natural pero se refiere a una realidad distinta a un concepto distinto por eso es una palabra compuesta y es una palabra fuego artificiales siempre por todo el otro día hay petardazos que dieron allí y la palabra más importante compuesta ¿qué hay? Spiderman con guión o sea como venían los comios al principio es con guión si lo veis escrito sin guión está mal escrito estas son cosas que los que se supone que saben más de la lengua no saben Spiderman va con guión una palabra compuesta hombre araña en español hombre araña sin guión y eso es un concepto no son dos palabras separadas es una palabra la puedes escribir junta pero o con guión pero tú la lees separada dos palabras pero es una hombre araña Spiderman no es lo mismo el guión que no el guión es muy importante el guión es un hombre que tiene los poderes de una araña no es la mezcla de los dos porque si no saldría un tiempo